Y para mí, pues claramente los mayores beneficios de aprender español han sido mis posibilidades, mis amigos y luego mi trabajo también. Mi trabajo en Rusia me refiero, porque claro, el español cambió mi vida totalmente y yo creo que si tienen la pasión hacia un idioma, una cultura, siempre pasa así. O sea, si de verdad quieres hacerlo, nada te va a parar y vas a conseguir, no sé, cosas increíbles hablando este idioma. Entonces yo, bueno, no voy a decir como algo especial lo que me pasó en mi vida personal, porque igual, pero también tiene que ver con el idioma, ¿sí? Porque por dos años estuve con un catalán, sí, entonces un hispanohablante y eso también cambió mi vida muchísimo, ¿verdad? Y uno a veces está pensando que no, no es algo para mí o no siquiera está pensando en eso. Y luego llega la vida y te ofrece una oportunidad o algo así, wow. Y igual nos importa, sí, nos importan cosas así y podría ser que yo me mudase a un otro país de esta manera, pero en este caso no. Y quizá en su caso va a ser así, quién sabe, ¿ya? Por ejemplo, no sé, yo tengo amigos latinoamericanos que viven acá y ya están casados con las mujeres rusas y tienen hijos y hablan bien ruso. También es una de las razones muy importantes como que tú, tu vida personal y lo que puedes encontrar en un lugar que no hay en tu mundo, ¿ya? Y luego encontré un trabajo en Chile. Fui de intercambio a Chile, primero fue la decisión de, pues, aplicar a Chile. Luego sabía que en septiembre tenía que ir ahí y tenía que buscarme a alguien que me ayude en Chile. Entonces escribí por Facebook a mi grupo de estudiantes extranjeros de Chile, Santiago de Chile, la universidad, y me encontraron un buddy. Y este buddy es uno de mis mejores amigos hasta el día de hoy. Es alguien muy importante para mí y también es algo que, o sea, no podría encontrar a alguien así en Rusia. Solamente porque él como que comparte toda su cultura conmigo y nos comprendemos en unas cosas, en otras no. Y es genial, como que es algo que me hace sentir mejor, como, o sea, me hace una persona más sólida, más buena, quizás, ¿sí? Amigos es algo muy importante en la vida. Y entonces el trabajo ahí también, o sea, es algo que te cambia la vida y yo podría ganar dinero con eso. Yo enseñaba el español, no, enseñaba el inglés, el ruso en Chile, entonces podía ganar más dinero así. E imagínense, yo estaba trabajando con abogados, con gente muy importante, ingenieros, y yo teniendo 21 años, una chica rusa que llegó ahí. Y pues estas son oportunidades muy reales. Lo que uno sienta, no, no, es algo como tu sueño, no, es muy real. Yo, oh, sí, como que aterricé en las montañas, en una ciudad genial, en los Andes. Y estaba ahí, como que es una oportunidad. Y claro, cuando yo, cuando yo era pequeña y soñaba de todo eso, porque a mí me pasó que yo tenía estas pequeñas conexiones con sus culturas ya. Y cuando tenía 10 años, yo miraba la serie Mi Gorda Bahía y ahí todo pasaba en Caracas. Y pues, como no sabía mucho del mundo, le decía a todo el mundo, pero yo quiero ir a Caracas, yo quiero viajar a Venezuela. Era mi sueño, entonces como que me atraía y soñaba con eso. Pero, cuando hablas español, es completamente otra cosa. Es que tienen que entenderlo. Quizás ya lo saben, que si ya hablas un poco, ya entraste a este mundo y puedes ir a cualquier país del mundo. Y te encuentras con un ruso, si aprendes ruso, con un hispanohablante en Rusia, si es mi caso. Y es espectacular. Es que es toda una nueva vida. Y como que puedes, de repente, cambiar de tu rutina, de trabajo, y llamarle a alguien hispanohablante, por ejemplo, o ruso hablante. Y estás viajando como en tiempo, en el espacio, de esta manera, porque tienes como una segunda vida. Y a mí me acercó a la cultura hispanohablante claramente, porque ahora tengo un montón de amigos así, o al menos gente que conozco, y creo que para ellos igual es importante tener a alguien así, que hable español, viviendo en Rusia, por ejemplo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.